El presidente Andrés Manuel López Obrador, tendrá problemas de salud durante un primer año de gobierno, difícil, y Joaquín L. Chapo entrará en la cárcel con cadena perpetua, vaticinó hoy el brujo mayor de México. Será un año muy difícil. Para el peje, López Obrador, no está bien de la cabecita, y de la salud, dijo hoy el famoso adivino, que centró sus predicciones en temas relacionados con política y en especial con el líder izquierdista, que asumió la presidencia. El primero de diciembre. ¿No te pierdas un IC a cambio de sexo oral? Los memes te explican por qué. Se viralizó esta noticia fútbol en cuanto a Joaquín El Chapo Guzmán, narcotraficante mexicano que está siendo juzgado en Nueva York. Auguró que finalmente recibirá la pena de cadena perpetua a pesar de que, en su opinión, no haya ninguna declaración exacta, y los testigos hayan sido comprados. Aún así, consideró que ni al gobierno mexicano ni al estadounidense les interesa que el traficante hable, por lo que en algunos años saldrá de prisión. La violencia, más fuerte este año, sobre. La violencia en el país vaticinó que, va a estar más fuerte este año, y que los feminicidios, aunque van a continuar, la sociedad mexicana se está dando cuenta del problema y va a bajar el nivel. La situación de. Tensión que se inició en el céntrico estado de Puebla el pasado 24 de diciembre tras la muerte en un. Accidente aéreo de la gobernadora, Marta Erika Alonso, y el exgobernador de esa misma entidad, Rafael Moreno Valle, acarreará un. Problema fuerte, que, puede traer muchos asesinatos, de ser mal gestionado, aseguró el brujo. Del presidente de Estados Unidos, Donald. Trump, opinó que al igual que López Obrador tiene, una soberbia del tamaño de este planeta, pero no logrará construir. El Muro en La Frontera con México. Entra. Video. Para actriz de Roma en cuanto a espectáculos, tema que también suele ser recurrente en su tradicional rueda de prensa. De principios de año, pronosticó que la actriz y a Licha Aparicio, protagonista de la película, Roma, del director mexicano Alfonso Cuarón, recibirá el Oscar a Mejor Actriz. Además, aseguró que el fallecido cantante Juan Gabriel no va a reaparecer pese a los rumores que apuntan a lo contrario, y que su compañero de profesión Luis Miguel seguirá cantando porque, necesita dinero. Ya que es muy derrochador, preguntado por José José y Gloria Trevi, ambos amigos del brujo, predijo que tendrán un año de éxitos y que gozarán de buena salud. Para concluir, también tuvo buenas predicciones para otros artistas internacionales como los colombianos Shakira, a quien, le irá bien, a pesar de sus problemas tributarios en España, y Maluma, que tendrá dificultades. Para encontrar una pareja estable a pesar de su éxito. Lee también, Maluma saldrá del closet, Monividente lo revela. Virales virales celebridades. ¡Suscríbete al canal!